¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a Batman Arkham City, bienvenidos a lo que pasa después de Batman. En el último capítulo nos pasamos la historia principal y ahora vamos a seguir un poco con cosas alternativas y más adelante jugaremos este DLC, La Venganza de Harley, que es tras los sucesos de Arkham City. Yo pensaba que iba a ser como historia paralela, pero no, van a ser cosas extras de después. Vamos a ver un poco lo que hay. Nos han dado un nuevo juego plus donde tienes todas las armas desde el principio, vuelves a empezar toda la historia, pero los enemigos son más difíciles, hay otras cosas que hacer. Y luego, bueno, hay arte conceptual. Aquí podéis ver que aunque me he pasado el juego entero, la historia está al 100%, pero apenas tengo un 36 del todo, porque entre lo que hay que misiones paralelas, actualizaciones y coleccionables, y lo que hay que hacer con Catwoman, pues ni te cuento. Entonces vamos a intentar hacer parte de estas misiones paralelas, a ver qué tal, porque algunas, oye, la de Bane me gustó y era con un enemigo más o menos útil. Espero que no sea darme muchas vueltas por la ciudad. Creo que voy a pasar de las coleccionales de... de eso, porque me dan personajes para verlos en 3D. Y... solo está aquí el otro también. Bueno, aquí podemos ver personajes en 3D. Pero, pero, pero... Bueno, aquí nos cuentan qué es lo que había pasado hasta ahora. ¿Dónde está...? Aquí. Aquí tenemos mapas, desafíos, campañas, etcétera. Y esto es más o menos lo que se desbloquea con los trofeos de... del Enigma. Entonces, realmente, como no voy a jugar esto, irme matando con los trofeos de Enigma. Bueno, podemos ver los diferentes trajes de Batman. Tenemos Batman de Sinestro Corps, Batman Inc., que es más o menos el de los 80, de... este es más parecido a lo mejor al de Tim Burton, ¿no? El Batman de los 70, el Batman de esa serie de animación y como molaba. La de... nanananananananananananana... Batman, Batman... El Batman del futuro, que este no se ha ni idea de dónde sale. Un poquito de... un rollo. Batman Tierra 1, que también es de una... Batman Año 1, que este es de una serie de comisores, pues se ha quedado un poquito viejo este, a lo mejor. Batman El Regreso del Caballero Oscuro, que es este Batman cincuentón retirado, que tiene que volver y que hasta el murciélago está gordo en su pecho. El Batman de animación de la serie de los 90 y el Batman que estamos usando ahora en este juego. Y lo mismo podemos hacer con Cat... ¡Oh, joder! Con Catwoman de animación y The Long Halloween. Y podemos jugar también con Robin, que tiene este Robin, el de animación, a lo mejor es el que más conocemos. Y con este señor Nightwing, que tampoco sé muy bien quién es, águila, no sé quién será. Halcón, halcón, el halcón, no sé qué. Halcón nocturno, algo así se puede llamar en español, no lo sé. Total, que aquí podemos hacer una serie de desafíos con ellos. He hecho uno con Nightwing para probar y suelen ser pegarte palizas con gente a ver cuánto aguantas, cuántos puntos haces o recorres de un sitio a otro. No tiene mucho interés. Entonces lo que vamos a hacer es, por ahora, seguir misiones optativas. Podemos elegir el traje de Batman. Yo lo siento, voy a jugar con el de los 70. Impide que Sats capture y mate objetivos aleatorios en Arkham City. Bueno, esta es una de las misiones alternativas. Tenemos varias por hacer. Ahora veremos por cuál nos vamos decidiendo. Aquí es donde terminó todo. Joker de Inmortal se llama la película. Qué cachondos. Es hora de coger mis cosas y largarme de esta maldita ciudad. Ah, bueno, pues vamos a empezar con Kakuma. Parece que sigue un poquito la historia todavía. Vale, pues hacia allá hay que ir, pues hacia allá. A ver. Pues hacia allá tiramos, oye. Joder, ha no será lo mismo sin él. Pues no. Eso esperamos todos. Me va a tocar dar un poquito de vuelta a lo mejor. O ya es aquí dentro. A lo mejor es aquí. Sí, ¿no? Entra en el apartamento. Ah, dulce hogar. Toma. Sorpresa. Ahora ha sido Poison Ivy. ¿No? Oh, matones. ¿Está muerta? Espera. Se está despertando. Ítasea. ¿Qué vamos a hacer? Pues llevaros unas hostias. Eh. 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 Deja de tocarme las pelotas. Estos atacan muy rápido nada más que le sale el aviso, ¿eh? No. Otras veces atacaban más. Pero es que no se ha muerto nadie todavía. Si me ha salido ataque crítico. Oye, me estáis tocando ya las narices. Vale, ahí se han muerto dos, tres y cuatro. Venga. Tomad por culo todos. ¿Dónde están mis cosas? Dímelo. O te hago rodajitas, trocito a trocito. Dos caras las tiene. Está en el museo. ¿Vale? Gracias. Pues habrá lo mismo la parte de dos caras, que me quejaba yo de que no habíamos luchado contra el afimado. Qué pena. Está en... Ah, bueno. Es hora de que esta gatita te enseñe modales de una vez por todas. Venga, museo. Para allá. Pues para allá. Me cuesta un poquito más ir por la ciudad con Catwoman, pero bueno. Se acostumbraba a Batman, que era tan cómodo. Porque hacía cosas realmente irreales. ¡Esto es por ahí! Este sitio es más peligroso cada día que pasa. Hombre. Sin Joker de por medio y con todos los malos que nos hemos cargado, será un poquito menos peligroso. Y después de todos los malos que se ha cargado el gilipollas de Strange con el protocolo 10. ¡Ups! Aquí hay gente. Vaya, me han visto de repente... ¡Hostia! ¡Estos tienen armas! ¡No, no, no! ¡Huye, huye, huye! ¡No quiero! ¡Vaya! Mucho mejor. Entramos en el casco antiguo. Como que yo necesito ese permiso para que me dejen entrar. Bueno. En el museo. O sea, aquí donde... Donde el pingüin otra vez. A ver cómo puedo entrar. Ya no me acuerdo dónde se entraba. ¿Por aquí? ¿Puede ser? Vamos, baja. ¡Eh! ¿Qué es eso de disparar? Es muy feo disparar. Joder, pelea, ¿no? Pelea, ¿no? Dos gilipollas con armas que me quieren matar. Oh, no, 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 no. Eso no es bueno. ¿A dónde vas? No me mola nada el tema este de que me estén disparando. Bueno, mientras sea así a puñetazos, me importa un poco menos, aunque estoy mal de vida. Lo que más me jode... Es los tíos de las metralletas, que espero que se hayan ido a tomar por culo. Me da tiempo. ¿Quién está usando escudos? Ahí estás. Para lo que te va a servir. Veo que sabes distinguir. Un hombre y una mujer, está muy bien eso. Vale. Y entramos. Como Pedro, por nuestra casa. Ay, el dinosaurio. Qué susto me dio la primera vez. La madre que lo parió. ¿Me podréis subir al dinosaurio? Es que no... No sé si van armados o no. Me imagino que no. O no con metralletas, al menos. Que es lo que me jode. Oh, sí que me he podido agarrar un poquito. A ver. A estos me los cargo yo en un periquete. ¿Qué diablos haces aquí? Dos de entrada. A tomar por culo. Eh, hostia. Se me ha llegado unos cuantos cuchillazos más de los que me gustaría ahí. Venga, me lo cargo. Contraataque. Me iba ya a hacer no sé qué. Porque me estaba marcando cómo defenderme del no sé qué. Y a tomar por culo todos. Pues se ha dado bien, sobre todo por ese doble eliminación inicial. Uy, esta música mola. Venga, vamos a seguir. ¿Me marca objetivo aquí dentro? No sabemos dónde están, ¿no? Bueno. Pues habrá que dar una vuelta por dentro del museo. Allí hay... Oh, pues allí es donde están todos. Está clarísimo. ¿Para qué me van a poner enemigos si no es donde tengo que ir? Sí, creo que nunca había visto a ti. Cuidado, es la gata. Bueno. Aquí son muchos para el nivel que tengo con Catwoman. Con Batman no me asustaría tanto, pero bueno. Poco a poco, con paciencia. A base de dar hostias primero. Voy a armar un pedazo combo. Bueno, ya se me ha ido. Pero es mi intención es de uno a otro con un combo que todos se lleven hostias. Mira, hay ya uno que me carga. Así simplemente con hostias y sin que me dé nadie. Mierda, se me ha vuelto a ir el combo. Oh, es que... Si me meto por el medio y me llevo una hostia de alguien así como sin querer, pues, la tenemos liada. Eh. Hostia, eso me queda uno de vida. No, 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 no. Mierda. Uf, hay que luchar esto mejor. Lo siento, gatita. Ya, pero es que no me puedo encargar de los de escudo, porque mientras hago los de escudo me pegan los demás. Y si no me cojo otra persona de escudo y así todo el rato. No es tan fácil. Uf, me está costando esto para el nivel que tengo con Catwoman. Ay, qué mal lo he hecho. Y ya me han visto. Es que tampoco hay manera de entrar aquí sin... Bueno, vamos a hacer esto. Eso es muy genérico. Ya he visto a muchas personas que se lo decís. Bueno. Uno que nos hemos cargado ya. Eh, qué repetitivo. Soy ese macho. Pongo que se van a repetir las frases encima para grabar dos que son casi iguales. Tía, es que hay 500.000 aquí. Oh, tengo... No sabía que tenía de esto. Los abrojos para atribuir. ¡Ah! Me llevo una hostia de este señor. Que no era... ¡Oh! Vaya pedazo de hostia. No sé qué me ha dado ni con qué, pero vaya pedazo de hostia. Vamos a ver. ¿Con qué estoy echando esto? No, 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 no. Me han dado... ¡Ah! Que hay verjas eléctricas a los lados. Uf, pues estoy... No vas a salir de aquí. No, lo veo jodido, lo veo jodido, la verdad. A ver, el del escudo. Cuidado. 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 Lo mismo se lanzan... ¡Ah! Vale, ya sé cómo se lanzan. Así. No tienes nada que hacer. Ah, con... Con... Vale, 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 vale. Con lo que aquí marca como X. Dando al... De objeto y al X. Eta, toma por culo. Bueno, a ver si esta vez es la definitiva y se nos da mejor. Uf, es que... Se han pasado un poquito. Lo mismo, si te hubiera mejorado el traje de Batwoman o le hubiera comprado más habilidades, pero se lo he comprado casi todo a Batman. Sí, creo que nunca había visto al gen. ¡Cuidado! ¡Es la gata! Vaya, ya me he llevado a la primera antes de tiempo. Primero voy a ir a por los que se van a los lados. Esta es la idea. Ir así a pataditas sueltas que casi no me cogen. Pero con mucho salto entre medias, irnos lejos. No, al del escudo no. Mierda. No quería apuntar a ese. Vale. Ya, es que así le quito un poquito el escudo, pero... Se lo vuelven a coger enseguida, entonces tampoco gana mucho. Me voy a partir el maldito cráneo, Catwoman. Bueno, parece que ahí me he cargado alguno. ¡Oh! ¡Hostia, el de la maza! ¡Qué hostia me ha soltado! Y cuidado ahora a este gilipollas. Esto voy a conseguir, que no vuelvas a andar jamás. Vaya escudo, que es una puerta de coche. ¡Oh! Venga, si ya solo quedan dos y combates. Vale, pues combates, pero... Eso es fácil de arreglar. Y el último, uff, lo que me ha costado. Vale. Y ahora, ¿por dónde? Y este pedazo de martillo. ¿Será de una pelea que he tenido aquí? No me acuerdo, contra algún enemigo gordo. Tendré que ir por aquí, o por aquí es por donde he venido. Coge la guerrerilla y pasamos. No, por aquí no he venido. Pues nada, por aquí a lo mejor. No sé por dónde tengo que ir. ¿No me puedo colgar? Sí, ahí. Vale, seguimos. No sé de qué lado hay. Ah, pues está clarísimo hacia acá. Yo puedo ir por aquí abajo. Vale. Pero ¿hasta dónde? Pues me imagino que aquí tiburón se irá viendo. Y aquí trampilla. ¿Y he llegado a algún sitio nuevo? Oh, sí, un trofeo. Bueno, pues no los estoy buscando, pero hombre, si te los encuentras de regalo... ¿Habla el reader con Catwoman? No sé por qué le pone también a Catwoman... Cosas. ¿Por aquí no puedo pasar? Bueno, pues... Vamos para arriba. Ya. ¿Y cómo avanzo yo? No me pone para colgar ahí, ¿no? ¿No? Y yo no tengo poder de hielo para crear lanchas. Y si me tiro, me muero, seguro. ¿Me va a comer un tiburón? Ah, no. Solo vuelve a salir. Pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo hago? ¿No? No, no, no. No, por lo menos no hay tiburón. A lo mejor no es por aquí. Ojo, es que me corta camino a muchísimos lados. Ni aquí, ni aquí, ni aquí. Recuperar botín de Catwoman de dos caras en el museo. En el museo estoy, pero lo que no sé es cómo avanzar. Pensemos. ¿Qué objetos tiene Catwoman? El látigo, bolas y abrojos. No tiene nada. No sé. Colgarse. Venga, nos colgamos. Trepar hasta el techo. ¿Qué es trepar hasta el techo? Ah, esto. Ah, vale. ¿Y esto? No. Me refería que si podías abrir esto. No. No lo sé. Estoy bastante perdido, de repente. Por aquí no hay nada que hacer, ¿no? Y desde aquí dentro, el techo está cubierto también. Ah, hay un símbolo de Batman ahí encima. No lo había visto. No sé cómo llegar. Ah, podría subir ahí arriba, por favor. Vale, y sigo por aquí. Muy bien. Y veo otro trofeo de Enigma. Que realmente no me interesan, pero es que están en mi camino. Vale. Y aquí podría llegar. Estos tienen armas, cuidado. Mierda, 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 mierda. Me han perseguido hasta aquí, sí. Hostia, que se me han perseguido. Aquí ya no me podéis disparar. ¿Os importa iros? No. No les ha molado la idea. ¿Y cómo lo hago? Es que no se mueven ni lo más mínimo. Pues habrá que ir para allá. ¿Qué se le va a hacer? Y intentar cargarnos. Es un suicidio, pero es lo que hay. Y empezar a cargarnos antes de que van a coger las armas. ¿A dónde ibas tú? Carabrojo. Ah, abrojo, es buena idea. Se lanzan. Ya no sé cómo se le va. Toma, hostia. Oh. Oh. Ay, ese es pagar. Me ha dolido más que la hostia. Bueno, pues si había enemigos por aquí, pues por aquí habrá algo que hacer. Esa es la lógica que seguimos siempre en los juegos. Vale. Lucha contra dos caras tenemos. No se atreverá a volver por aquí. No se atreverá. No se atreverá. Vendrá directa aquí a buscar sus queridas joyas. Y cuando lo haga, quiero que coséis a tiros a esa zorra. Lo estoy deseando. Vale. Pero es que no puede haber más gente aquí. ¿Cómo mierdas me voy a pasar esto? No sé si me ven. Somos el futuro de Gotham. Es que hay un montón de gente. Nadie os va a hacernos frente. Porque si lo hacen. Les rajaremos en dos. Pues voy a intentar matar a este. Por ejemplo, así por la espalda. Pero no sé si me verán los de allí. Pues no me han visto. No sé si bajar abajo. No sé si podré bajar sin que me vean. Ups. Eso ya era demasiado, ¿no? Adiós, 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 adiós. La que he liado, la que he liado. ¿Vais a venir todos aquí? Nada. Imposible. Era imposible hacerlo así. Uff. A ver cómo lo hacemos. Vamos a ver si lo vamos a intentar. No se atreverá a volver por aquí. Vale, aquí tengo uno. Hay techo por el que ir. Vale. Y cuando lo haga. Quiero que coséis miros a esa zorra. Lo estoy deseando. ¡Au! ¡Bien! La gloria está a nuestro alcance. Se rumoría que el Joker ha muerto. Y ya habéis visto lo que le ha pasado al grano. Vale, perfecto. Somos el futuro de Arkham. Somos el futuro de Gotham. Nadie osará hacernos frente. Bueno, croceo. Desrajaremos en dos. No, por aquí ya no. Seguid buscando. Ya podría estar por aquí. A ver hasta dónde me lleva esto. Y si se acerca alguno, por favor. Mierda. Pues no me sirve de mucho esta verja por aquí. Ya vendrá. Estoy seguro. No quería hacer eso, pero bueno. De hecho está. Este está subiendo para acá. ¿A dónde van esas escaleras? ¿Hacia el fondo? ¿Hacia qué lado vas a ir? Mierda. Bueno, van a venir aquí bastantes. Lo mismo alguno se me queda despistadillo por ahí. ¿Qué es eso? ¿Dónde mierda si estoy? Atacar con bote. Madre mía. Podría atacar a dos caras directamente. Pero bueno, prefiero quitarme a todos los guardias pequeñitos antes. No tengo una eliminación desde aquí. Es que aquí hay dos. Si este pasa por debajo, dime que te has inventado una eliminación. Por favor, por favor, por favor. Oh, está mirando para este lado. Mierda. Bueno. Dos caras se dan la vuelta. Dime que hay eliminación. Dime que hay eliminación. No hay. No hay. Pues a por ellos. A por ellos hoy. No, 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 no. Y vámonos, vámonos, vámonos. Cógete a algún lado. Ha subido por los aires. Uf. Dos, vale, a ver. Me quedan dos de vida y me quedan. Esta no me pone el recuento, pero me quedan uno, dos, tres y dos caras. Y hay cuatro. Joder. Me voy a ir por aquí. Vamos a intentar hacerlo. A ver si pide ese por detrás. A ver. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas a ir? Por aquí que no venga nadie. Está subiendo más gente. Bueno, se van a cruzar. Uno por el otro. Venga. Mira hacia allá, mira hacia allá. Perfecto, perfecto, perfecto. Y me bajo hacia abajo por esta trampilla. Es lo que voy a hacer. Ahí está bajando uno. Podría, pero voy a hacer ruido. Voy a hacer ruido si destruyo esto. Bueno, mierda, 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 mierda. Tengo, tengo tejado. No, mierda, me van a pillar. Joder, si es que quedan todavía cuatro enteros aquí. Uf, mierda, mierda, mierda. No, 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 no. Es hora de morir, gatita. No se me está dando bien, ¿eh? Bueno, eso es evidente, ya lo estáis viendo. ¿Quién es la misteriosa figura que me vigila? ¿Y este subcero rojo quién es? Venga, a ver. Lo de protección de esquina más que para mí ya no sirve para otra cosa. Quiero que coséis a tiros a esa zorra. Lo estoy deseando, señor. Bien. La gloria está a los marcas. Se rumoría que el Joker ha muerto. Y ya habéis visto lo que le ha pasado al enano que mandaba en este sitio. Oh, qué bueno. Tengo aquí el suelo de este. A ver hasta dónde ir. Lo mismo puedo eliminar a alguno por aquí. Este está bastante cerca. A ver si me da tiempo. ¿Vo a recoger trofeo? Vale. ¿Se han dado cuenta? No sé cómo. Bueno, pues nada, vámonos. Espero que no me vea. Me ha visto. Pero estás muerto. Bueno, aunque te estés acercando yo me estoy yendo lejos de donde vais vosotros a mirar. Y puedo escabullirme un poquito. Y o pillar al último por la espalda. Estaría muy bien. No, 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 no. Recula, recula, recula. Mierda, me han visto. Me han visto. Dime que hay salida por arriba. Perfecto. Pero ya está. Ya no sabéis dónde estoy. Ahí hay tres. ¿Qué más tenemos? Me quedan tres, ¿no? Y hay dos caras tirando para todos lados. Vale, perfecto. No tengo una eliminación desde aquí. No me ven. No sé por qué. Pero es que se están cubriendo entre ellos. Nuestras estén así de juntos va a ser jodido. O me he tirado de huello a luchar contra ellos. O no hay manera. Venga, este se separa. Se separan. Perfecto. 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 Que super buena. Sube, 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 sube. Sube. Ya solo quedan dos. Así nunca la encontraremos. Parad un momento. Calmaos de una vez y poneos... A tomar por culo. Y solo me queda eso. No tienes una mierda. Oh, siguen quedando dos. Voy a administrar la sala en busca de esa zorra. Mirad por todas partes. La encontraremos y cuando la encontremos está muerta. Puedo hacer una eliminación y luego cargarme al otro. No, no, no. Ni un disparo más. No se te ocurra. Pero bueno, son infinitos los guardias. No me digas. Ahí más arriba. No, son infinitos. Estoy haciendo el tonto, pero de una manera... Absoluta. ¿Por qué no me deja eliminación ahí? No. Estoy haciendo el tonto completamente. Estoy llenando esto de cadáveres para nada. Ahora sigue habiendo dos. Tres. No puede ser, ¿no? Hay que irse a por... Hay que irse a por dos caras. Se acabó la tontería. Oh, ese trofeo vuelve a estar sin coger. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube al... Quiero subir... Joder. ¿Por dónde puedo subir? ¿Por dónde he subido antes? Vale. Se ve que hay un botón para subir y yo no lo he subido. Vamos a ver. Venga, a ver si conseguimos matar a dos caras. No quiero cerrar el capítulo sin matarle. Me voy a por él directamente con dos cojones y ya está. ¿Solo sirve para eso? ¡Oh! ¡Qué hostiazo me ha montado! Lo siento, gatita. Dos caras traerá refuerzos constantemente. Pues lo mismo me lo ha puesto antes y no lo ha ido. Y si no, pues gracias por avisar. Cuando ya me he dado cuenta. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ahora ya sí que sí. A por él. Bueno, a este le puedo matar tranquilamente. Me cojo al techo, cojo ese trofeo. Eliminación. Vale. Ahí hay uno. Y ya habéis visto lo que le ha pasado al enano que mandaba el excesivo. Mierda. Somos el futuro de Arkham. ¿Cómo subo ahora? Ahora. El futuro de Gotham. Nadie os hará hacernos frente. Porque si lo hacen, les rajaremos en dos. Vale. Ese es dos caras. El que es como una contesa de nata y chocolate. Y me preocupa el otro. La conozco muy bien. Encontrad a este muerto. Me vendría bien. Y si no, pues nada. La próxima vez que se dé la vuelta o lo que sea, pues me voy allí. Una hostia y me vuelvo. Y va a ser así todo el rato. Pues a por ellos. Ya vendrá. Estoy seguro. Ni me voy a molestar en matarle. ¡Oh! ¡Cómo atraviesa el suelo! ¡Oh! Que ya está el otro con su metralletaca y con sus cohetes. Cuélgate, cuélgate, cuélgate. Cuélgate del puto techo. Ahora. Vale, perfecto. ¡Oh! Hostia, que han venido todos hacia aquí. Con lo cual me están dejando al sin cara, al dos caras este solo, sin cara. Ojalá estuviera sin cara. Para que yo vaya desde el otro lado tranquilamente y me lo cargue otra vez. Porque claro, si están todos allí, pues me acerco aquí. Eliminación silenciosa. Segunda hostia. Nos vamos corriendo. Corre, vuela, 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 vuela. No, 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 vale, no, vale. Me han visto. ¡Uf! Estoy más muerto que muertos. ¡Oh! Bueno, hemos conseguido dar dos hostias. Yo creo que va a tener cuatro. No se atreverá a volver por aquí. Bueno, a ver. Esperemos a que este pasa. Eliminación silenciosa. Y cuando lo haga, quiero que coséis a tiros a esa zorra. Lo estoy deseando, señor. Eliminación silenciosa. Eliminación silenciosa. ¿Y ya habéis visto lo que le ha pasado al enano que mandaba en este sitio? ¿En serio? ¿Cómo se coge uno a eso? Vale, ya está. Nadie os hará hacernos frente. Porque si lo hacen, les rajaremos en dos. Es que tiene... El otro también va vestido así. ¿Hay dos caras? Los dos queremos que muera. El primero que la encuentre será mi mano derecha. Pues no me ha visto de milagro. Menos mal que está más cegato que yo ese. A ver cuándo se da cuenta esto. Justo cuando grita, claro. Y me voy corriendo porque se recupera el otro y me recibe a cañonazos. ¿Ves? Ya estamos. Por favor, súbete. Sí, lo que cuesta a veces. Y ahora que vienen todos por aquí otra vez. Bueno, este si no me ve, pues le hago una iluminación. Venga. Para este lado... Lo que no sé es luego por dónde huir. Tirarme para abajo o algo porque... Después de esta... ¿Dónde está el dos caras? Si no está en el puente. Bueno, a ver. ¿Dónde se han ido dos caras? Vale, es aquello. Te das a tu propio... ¿Cómo están los demás de cerca? Vale, me da un poquito de tiempo. ¡Vamos! Una eliminación. Una eliminación no tiene. Y vámonos, vámonos. Tírate, tírate. Nos vamos. Corre, 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 corre. Me voy a ocultar por aquí. Rompe esto, hostias. Ah, pensé que tenía mejor salida. Esto. Bueno, no sé si sabe dónde estoy ahora. Ese sigue siendo dos caras, ¿no? Registramos la sala en busca de esa zorra. Miramos por todas partes. La encontramos. Y cuando lo hagamos, morirá. Ya está. Coño, si era simplemente irse a por él y partirle la cara. La mitad y un dos ahí abajo. Sí, lo entiendo. Y ahora el resto de los guayas, ¿sabes? Estoy viendo ahí un trofeo de Enigma. Pero ahora volveré a ser Batman, claro. No sé si luego habrá algún momento en que yo pueda decidir cuándo soy Batman y cuándo soy Cargoman. No, no, sigo siendo Cargoman. Conversación con el Batman de los 70. Cómo mola este Batman. No podías estar sin mí, ¿eh? La verdad es que no te culpo. Todavía hay mucho que hacer aquí en Arkham City. Pues buena suerte. Unos cuantos emprendedores han decidido quedarse con mis cosas. Y pienso recuperarlo todo. ¡Catitos! Vale, pues sí, ahora marcamos a esto. Usa el intercambiador en varios puntos de Arkham City para cambiar de personaje. Ah, mira. Esto es un intercambiador. Venga, le voy a subir un poco a Catwoman la coraza antibalas, por ejemplo, y la otra. Y luego ya de otras cosas. ¿Esto es un intercambiador, por ejemplo? ¿O no? Localizar teléfono. Esa es otra que tengo pendiente. Bueno, bueno, se acabó. Hemos llegado hasta aquí hoy. Otro día seguimos con las opcionales de Batman. Hoy ya hemos hecho parte de la historia de Catwoman, que no sé dónde contará. Y para el próximo día seguimos con alguna de las cosas opcionales en Batman Arkham City en Mind the Game. ¡Hasta pronto! ¿Se ha encendido la telesola? ¡Un ojo! ¡Qué buen rollo!